Y bien amigos de Magallanes TV, seguimos con las incorporaciones y las sorpresas en este inicio de tercera semana de la Liga. Es el caso del infielder Yoscar Amaya, quien el año pasado llegó a navegarse el Magallanes en cambio con Tigres de Aragua y que evidentemente nos va a comentar cómo ha sido este 2017 para él, luego de la recuperación, la rehabilitación que tuviste que tener. Cuéntanos un poco de ello, Yoscar y bienvenido. Bueno, la verdad, gracias por la oportunidad y segundo, agradecerle a Dios, a mi familia, a mi padre, por estar aquí. Fue un año de recuperación, como ya tú lo dijiste. Estuve todo el año en Arizona, en el complejo de nosotros, los cachorros de Chicago, rehabilitándome, bueno, trabajando duro para esta nueva temporada. Gracias a Dios todo salió perfecto. Las evaluaciones estuvieron perfectas y bueno, aquí para dar lo mejor de mí, para ayudar al equipo. Para rememorar un poco, cuando tú llegaste a Magallanes, estabas un tanto tocado, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue exactamente la lesión, la intervención que tuviste que llevar y el proceso en sí? Bueno, efectivamente fue el año pasado un juego contra Magallanes, jugando en contra de ellos con los Tigres de Aragua, un slide que tuve en tercera base. Ahí se me voló un poquito la rodilla, continué jugando y no me dolía en el momento, pero a medida que fue pasando el juego ya me sentí un poquito incómodo, entonces paramos esos días. Ahí llegó el momento del cambio, vine aquí a los navegantes del Magallanes, se comunicaron con mi equipo afuera. Y bueno, ellos tomaron una decisión de que dejara de jugar, porque me tenían que hacer una evaluación en Estados Unidos y se tomó la decisión que en este año venidero, en el 2017, que ya pasó, me hicieron la operación en febrero de 28. ¿En qué zona exactamente? Fueron los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Luego de eso, ¿qué tipo de entrenamiento estuviste siguiendo específicamente? Bueno, estuve como tres meses, tres meses y medio haciéndome recuperación sin hacer nada, después los continuos meses, los próximos cuatro, cuatro meses y medio estuve ya haciendo recuperación, se comenzó con un poco de agilidad, fortalecimiento de la pierna específicamente, sube vidas terapias y bueno, ya los últimos de este mes comenzaba a batear, a coger rolling, ellos hicieron unos juegos simulados para que tuviera acción en juego, para ellos detallar perfectamente cómo estaba la rodilla y gracias a Dios vieron que la rodilla estaba 98, 100% ya, gracias a Dios. ¿La recomendación de Cachorros para que tú apliques acá en Venezuela, cuál es? Bueno, ellos inclusive querían tomar la iniciativa de dejarme a Nafoli jugando, pero decidieron que era mejor que viniera a Venezuela, ya que podía coger una mejor cantidad de turnos, porque en esa liga, ¿sabes? No son muchos los juegos, no se juega todos los días. Y bueno, sí, yo estaba de acuerdo con ellos, también quería ver a mi familia, quería debutar con los navegantes del Magallanes que ha sido mi equipo desde pequeño, el equipo favorito de mi familia y bueno, quería darle la oportunidad y bueno, un sueño más en mi carrera por cumplir. Veíamos acá que te acompañaba tu papá durante aquí tu actividad en el Batting Cage, el manager Omar Malavet estaba haciendo los envíos, ¿qué conversación tuvieron de cara a tu pronta incorporación con el equipo? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por el papá que me dio, de verdad, muy orgulloso de mi papá y siempre fue el que me ayudó de pequeño, era como lo viste ahí poniéndome la pelota, desde niño era el candado para arriba y para abajo conmigo y bueno, agradecerle al señor Omar por darse la oportunidad de venir y tirarme el BP, la verdad me sentí bastante bien y para adelante como quien dice. Exactamente, si te pido un porcentaje, ¿dónde estamos parados con Jos Caramaya? Bueno, al 100%, yo me siento bien. Bueno, hablé con el señor Omar, me dijo que esta semana iba a coger unos turnos en la paralela para ya la semana que viene incorporarme debidamente al equipo. Ok, perfecto, entonces tu mensaje a la fanática, estamos cerca de cumplir los 100 años, quedan pocos días, ¿qué le dices tú a los magallaneros? Bueno, un saludo a toda la fanaticada del Magallanes, a dar el 100% y bueno, a darle el campeonato en esta temporada, sus respectivos 100 años para, bueno, seguir cosechando éxitos y triunfos como lo hemos hecho toda la carrera de los navegantes del Magallanes. ¿Y qué piensa Jos Caramaya de su debut con Magallanes? Bueno, que sea por todo lo alto, con el favor de Dios y bueno, sobre todo salud para seguir dando el 100% por el Magallanes. Palabras de Jos Caramaya a través de Magallanes TV. ¡Gracias!